Hola a todos, soy Pedro Santos. Bienvenidos al canal del Buentralibros. Hoy con la videoreseña de Crece y hazte rico, de Romuald Fons. Bueno, quizás hablar de una reseña sea un poquito, un poquito excesivo. Libro es, libro es, papel, escrito, 51 leyes para atraer el éxito y el dinero. Ahora bien, esto no es literatura, evidentemente. ¿Qué es? Bueno, de eso es lo que voy a hablaros. ¿Conocéis a Romuald Fons? ¿Conocéis? Archifamoso es el youtuber que ganó un millón de euros en una semana. Cierto. Y una vez que comprendes un poco el mecanismo, sí, sí, es fácil de conseguir. Bueno, fácil. De la premisa de la que él partió, efectivamente, un millón y más. Mucho dinero. Ahora bien, fijaos el título. Crece y hazte rico. ¿Quieres crecer? Puede serte muy interesante. ¿Quieres hacerte rico? Muy interesante. A lo mejor no quiero hablar de las dos cosas. Que ese es justamente mi caso. Me interesaba lo de crecer, lo de hacerme rico. Bueno, en fin. Ya no... Ya no... De entrada, he estado pensando en qué ropa ponerme para grabar este vídeo. ¿Por qué he estado pensando en ponerme chaquete y corbata? Solamente por llevarle la contraria a Romuald, que odia la chaqueta y la corbata. Yo solo lo he llevado 35 años como uniforme, como mi segunda piel, mi mono de trabajo. Pero no. Y es más, voy a acometer, porque aquí hay muy buenos consejos. Aquí te cuenta qué tienes que hacer si quieres crecer en tu canal. Qué tienes que hacer si quieres hacerte rico con tu canal. Le falta un poquito, y él lo dice claramente, de el cómo. Pero claro, el cómo no se puede contar gratis. Ese es el... Ese es el truco. Consejos hay así. Por ejemplo, si tú quieres crecer y tener un exitazo en YouTube, solo tienes que coger a uno de los favoritos en YouTube, a un booktube, lo que tú quieras, y ponerlo a parir. Diréis, ah, ya has leído el libro y ahora vas a poner a parir a Romuald. Bueno, no es mi estilo. Y voy a decir las cosas tal cual les pienso. Hay cosas que estoy muy de acuerdo con él, y otras en que no es que no esté de acuerdo con él, él sabe lo que cuenta, pero no van conmigo. Y si no van conmigo, yo... Mis tiros no van por ahí. Mis pretensiones no van por ahí. Por eso lo primero que tengo que deciros... Fijaros, las cosas hay dos maneras de decirlo. Podré decir mencionando este libro. Por cierto, lo voy a dejar atrás. Ahí, míralo bien, a ver si se te ha pegado algo. Podría decir, es que Romuald es un vendedor. Y decirlo en tono despectivo. Y este libro lo que pretende es vender. Y podría decir, de otra manera, qué gran vendedor es. Efectivamente, Romuald es lo primero de todo, un buenísimo vendedor. Y os lo cuento yo, que durante treinta y tantos años de mi vida me he dedicado a vender. Venta directa y venta indirecta. Las dos cosas. Y todo, ¿cómo? En el mundo de la medicina. Da igual. Pero al final, yo reconozco un vendedor. Yo lo he sido toda mi vida. Y no me disgusta. A mí me gusta que me vendan las cosas. Bien vendidas. Y no odio nada más que un vendedor que pasa de todo. Ese tío no vende. Te compran, pero no vende. Y a mí me gusta que me vendan las cosas. Y él, en este libro, vende muy bien. ¿Qué es lo que vende? Diréis, lo pone en el título. ¿Cómo crecer y hacerte rico? Ya, pero no. No, no es que no te puedas hacer rico. No, porque en el fondo lo que te está vendiendo es el cómo hacerte rico. Y eso no está en este libro. Eso está. Hay una serie de consejos muy buenos. Pero eso está en su programa, en su Crecetube. Y eso cuesta un dinero. Eso es lo que está vendiendo aquí. Perfectamente válido. Eso sí, también es verdad que por el camino caen, y son buenos, toda una serie de consejos. Que si quieres los coges, y si no, los dejas. De entrada yo se ha dicho uno. Me tendría que estar metiendo con él. Tendría que ponerlo para ir. Y no. Por cierto, yo el libro no lo he leído. Me diréis, entonces, ¿de qué hablas? Bueno, sí. Yo no lo he leído. Algunas páginas he leído, he marcado. Porque este libro lo puedes dejar lleno de post-it de arriba abajo. Si eres de los que pones post-it, o con todas las hojas dobladas. Si eres de los que marca así donde quieres encontrar una cita, o subrayada, o con roting, con lo que tú quieras. Pero yo lo he oído. Y lo he oído porque en el oído vi audible, y oye su voz. Es su voz la que está narrando la historia. Y a mí me ha encantado oírlo con su propia voz. Y encima de que habla deprisa, yo soy de los que pone en audible un poquito más rápido aún el modo de hablar. ¿Quieres hacerte rico? Pues te puede venir muy bien. Un consejo, porque yo, rico, no me haré. Pero por lo menos, el primer paso es que el libro lo he conseguido gratis. Y diréis, ¿lo has pirateado? No, no. Lo he conseguido. ¿Cómo? Me lo envió la editorial. Y vosotros diréis, ¿y cómo se hace para que te lo envíe la editorial? Digo, vale, si os lo cuento, ya sabéis lo mismo que yo. Eso es en parte lo que pasa con este libro. Te cuenta lo que tienes que hacer. ¿Cómo? ¿Cómo? Hablado en la editorial. Mucho morro, efectivamente. Pero no es una cuestión de morro. Es una cuestión de que el que regala vende, si el que recibe entiende. Y las editoriales no regalan ni tiran por tirar. No. Saben las cosas que están haciendo. Y en realidad no es un regalo. Estoy aquí. Estoy contándoos esto. Pues eso es precisamente por lo que tenemos el libro ahí detrás. Crece y hace rico segunda parte. ¿Por qué segunda parte? Pues porque me quedé sin batería. Y después de varios días, para haber visto que incluso ha cambiado un poquito la iluminación, que la horquilla ya se le están cayendo las flores y secando. Pero eso sí. Brotes nuevos, ¿eh? Algo ahora detrás. Pues nada, que continúo. Crece y hazte rico. Pero no estamos hablando de que hagas una buena inversión y de que cobres una herencia. Si no estamos hablando de YouTube. O sea, que si no lo tienes vas a tener que hacerte un canal. Y vas a tener que empezar a tomar decisiones. Porque, ¿de qué vas a hablar? Ten muy presente que en YouTube no funcionan los tertulianos televisivos. Me dice que os aclare qué es eso de tertulianos televisivos. Pues esos que van a las televisiones cobran un pastón por no saber de nada y hablar de todo. Aquí no. Aquí eso no funciona. No funciona. Porque si no sabes de algo, enseguida... No puedes hablar de eso. Fijaros que ha habido casos de gente que se ha vendido muy bien en las redes sociales. Médicos, por ejemplo. Pero en cuanto se salían del tema medicina, la liaban. ¡Bomba! Pues aquí... ¿De qué sabes? Pues céntrate en eso. Porque además si sabes es porque... O por profesión. Por gustos. Tienes que estar al día. Pues ese. De ahí. De ahí van tus tiros. Porque a pesar de todo... Que sepas una cosa. Esto requiere trabajo. Esto requiere esfuerzo. No lo digo yo. Lo dice Romuald. Vas a hacer muchas cosas que no te van a gustar. Hay a quien no le gusta editar. Hay a quien no le gusta grabar. Siempre te vas a encontrar con alguna dificultad. Así que más vale que elijas algo que te guste. Porque esfuerzo requiere. Y ya que hablamos de esfuerzo, una de las cosas que sí comenta mucho Romuald es el de la especialización. No puedes tener un canal hablando de 20 cosas diferentes. Porque al final nadie se centra. Requieres especializarte. Por ejemplo, este es un canal especializado. ¿Especializado en qué? En libros. No quita que en alguna ocasión no me haya salido con temas más concretos. Como por ejemplo el tema de viajes. O era mi experiencia personal. Y hiciera un par de vídeos sobre el tema de la pandemia. Y sobre el tema de mi estancia en el hospital. Esos son vivencias personales. Que cuando tienes ya unos seguidores, pues ese tema les gusta. Y además creo, esos son dos vídeos que yo disfruté mucho, pudiéndoos contar mi experiencia, que pueden funcionar. Pero el resto, especializado. Es más, a la fuerza terminas especializándote más. Yo nunca lo he pretendido. Ni puedo decirle... Ni puedo decir que el canal sea eso. Pero en el fondo, todos piensan que este es un canal de libros y de novedades de libros. Sí, se presta mucha atención a novedades literarias. Lo cual no quiere decirse que no hable de libros antiguos. Aunque lleve mucho tiempo. Pero eso es excepcional. Porque aquí la gente busca novedades. E incluso llegó un momento en que me planteé. Y posiblemente hubiera subido mucho más. Con la duda me quedo. Si hubiera hecho esto un canal específico de novela negra. De hecho, muchos de mis vídeos van sobre novela negra. Novela negra, thriller, misterio. Todo eso que se asimila a novela negra, incluso aunque no lo sea. Sí, probablemente hubiera... Al especializarme, hubiera recibido muchas llamadas especiales para estar presente en este canal. Pero, ¿qué queréis que os diga? Yo disfruto haciendo esto. Y mis lecturas, por más que me guste la novela negra, son de todo. Y eso es lo que reflejo en el canal. ¿Hago bien? ¿Hago mal? Pues no lo sé. Pero es lo que hago. Y ya puestos a lanzarte, hay algo importante y lo dice muy claro Roboal. No busques la perfección. Eso es contradictorio. No. Procura hacer las cosas muy bien, sí. Pero no pierdas el tiempo en chorraditas de detalles. Si un detallito te va a costar tres horas, dos horas, una hora, piénsatelo, ¿merece la pena? ¿Merece la pena por unos segundos tirarte tanto tiempo en ese detalle que muchos no lo apreciarán, cuántos visionados más te va a conllevar? Uno, dos, ¿merecen la pena? Mídelo. Al final llegas a la conclusión que no. Merece la pena grabar el vídeo veinte veces hasta que te salga perfecto. Nunca te va a quedar perfecto si eres así. Vas a gastar mucho, mucho tiempo. Cada uno se busca sus mañas. Yo aquí al compadre que rectifica las meteduras de pata cuando lo hace y no tengo que grabar lo que sé a conciencia que me ha quedado mal y que he metido la pata. Búscate la vida. Pero el tiempo es oro. Para la familia o para lo que sea. Perderlo por detalles que no te van a hacer crecer, pues no creo. Que si me ha gustado, resumen final. Pues sí, tiene detalles interesantes, detalles que te hacen reflexionar sobre dónde vas, cómo vas y a dónde quieres ir y a dónde quieres llegar. Pero, está claro, dice lo que hay que hacer. Pero tú tendrás que averiguar cómo. O pagar alguno de esos cursos como el que él mismo tiene, que deben ser maravillosos. Por ejemplo, todo dependerá de qué es lo que ambiciones. Lo que yo ambiciono es que tú te suscribas a mi canal. Si no lo has hecho todavía. Muchas gracias a los que estáis ahí y eso. Suscríbete, dadle a la campanita y nos vemos. Hasta pronto. He dicho mucho disparate o no. Decídmelo vosotros que estáis ahí detrás. Si me ves, si me ves, al canal suscríbete. Si me ves, si me ves, el búho entre libros se... La tarda.